Afuera de la Unidad de Servicios Estatales se manifestó un grupo de ciudadanos en contra del gasolinazo. Exhortaron a la población a externar su inconformidad por la escalada de precios que se espera. Aseguraron que no tienen afiliación partidista y con pancartas, cartulinas y mantas. Demandaron al gobierno federal dar marcha atrás a la medida. Sergin Sunza, integrante del movimiento, explicó que durante la manifestación afuera de las instalaciones de Pemex, en la colonia El Palmito, fueron detenidas 11 personas. Pero el movimiento continuará. Incluso no descartaron más marchas por las principales calles de Culiacán. Ahorita nosotros somos local, somos los que estamos, somos los que estamos, estamos los que somos, somos los que está viendo usted en este momento y los que están detrás de un celular, pero tienen que ir a trabajar para sacar adelante a su familia. Nosotros estamos dejando de trabajar porque somos, estamos muy preocupados y nos estamos ocupando, ocupando de que sí se haga algo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nuestros millones de pantalones! Las manifestaciones continuaron por la tarde. Al pie de la lomita, un grupo de personas se reunió para realizar cartulinas y mantas y manifestar públicamente su rechazo a la medida de incrementar los costos de la gasolina. Las personas invitaban a los ciudadanos que transitaban por el lugar a sumarse a la marcha, la cual inició por la avenida Álvaro Obregón y fue custodiada por elementos de tránsito para resguardar la seguridad. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Al llegar al centro de la ciudad, el tráfico vehicular fue mayor. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Continuaron ante la mirada curiosa de los culiacanenses, conductores de transporte particular y urbano. Al final y sin incidentes, la marcha terminó en la plazuela Obregón. Para las noticias e imágenes de Ernesto Cuen, reporta Damaris López. ¡Despierta Culiacán! 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 ¡Despierta! 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 ¡D